Hola gente, les presento a esta muñeca Barbie que es una princesa clara de la película el cascanueces de los primeros años de la década del 2000. Como pueden apreciar su cabello ha perdido forma, así que este video va a ser de restauración para recuperar sus rizos. Bienvenidos. Para empezar con el proceso de restauración estoy soltando unas trenzas que le hicieron, además de unos nudos. Prosigo con lavar el cuerpo de la muñeca con jabón de manos. Pueden utilizar cualquier jabón que tengan y un cepillo para tallar. Continúo con el lavado del cabello. Pongo un poco de champú del que no importa la marca sobre las palmas de mis manos y lo aplico sobre el cabello de la muñeca haciendo un masaje suave asegurándome que el producto penetre por completo. Enjuago muy bien y aplico un producto para peinar el cual puede ser acondicionador, crema para peinar o alguna mascarilla capilar en todo el cabello. Tomo pequeñas secciones y cepillo desde las puntas hasta llegar a la raíz para desenredar. Esto lo hacemos cuidadosamente para evitar de que haya quiebres de hebras y que la muñeca no pierda tanto cabello. Una vez terminado este paso, enjuago y paso un peine más fino para asegurarme de que el cabello esté desenredado y sin nudos. En caso de que nos encontremos con marcas indeseadas, en el cabello podemos usar un método que consiste en verter agua caliente con mucho cuidado sobre el cabello y peinar. Para esto es importante que antes esté bien desenredado. Repetimos las veces que consideremos necesario para bajar las marcas y enjuagamos con agua fría. Para hacer los rizos vamos a necesitar un peine fino de preferencia que tenga cola, pasadores para el cabello conocidos como bobby pins, un spray de agua, palos plásticos con los que se sostienen los globos. Voy a usar de estos que son delgados para que los rizos queden apretados, ya si usan tubos más gruesos los rizos quedarán más abiertos, pinzas para sujetar el cabello, papel aluminio, opcional un spray que contiene una mezcla de acondicionador y agua. Lo primero que hago es cortar pequeñas tiras de papel aluminio las cuales me servirán para fijar las puntas del cabello. Dependiendo el largo del cabello de la muñeca va a ser el tamaño de los tubos que usaremos. Tomo una sección de cabello y la enrollo sobre uno de los tubos para calcular la medida. Corto el tubo del tamaño que considero necesario y ese primer trozo me sirve de guía para cortar los demás. De acuerdo al volumen del cabello de la muñeca y a la del tamaño de los rizos varía la cantidad de tubos que vayamos a ocupar. Como esta muñeca tiene división en medio del cabello la organizo primero. Empiezo a dividir el cabello en secciones pequeñas. En mi caso empezaré por la primera línea de alrededor de la cabeza. Me ayuda de un par de ganchos para sujetar el resto del cabello. Tomo un mechón y lo peino muy bien. Le aplico un poco de la mezcla de agua y acondicionador en toda la longitud. Como voy a hacer los rizos de adentro hacia afuera pongo el tubo encima y empiezo a enrollar el mechón de cabello de manera plana alrededor procurando que quede bien ajustado para crear un tirabuzón. Mantengo sostenida firmemente la punta del cabello con los dedos mientras tomo una de las tiras de papel aluminio para envolverla dando vueltas asegurándome que quede bien cubierta y ajustada. Ponemos pasadores en ambos extremos del tubo para sostener el rizo mientras hacemos el siguiente. Del otro lado de la cabeza hacemos el mismo proceso con cada mechón de cabello. Cuanto más delgados sean los mechones de cabello, asimismo los rizos serán más pequeños y apretados. Nuevamente tomamos otro mechón de cabello y lo enrollamos alrededor del tubo y envolvemos la punta con una tira de papel aluminio. Para que los rizos queden bien apretados lo que hago es sujetar los extremos de dos tubos con solamente dos pasadores y de esta forma no vamos a requerir de muchos. Con mucho cuidado sacamos los pasadores del tubo anterior que pusimos y los insertamos en medio de ambos tubos. De esta forma quedan bien sujetados y asimismo los rizos mucho más marcados. Ya que este proceso es algo complicado mostrarlo frente a la cámara, les comparto otro pedacito mientras lo hacía en el resto del cabello. De una vez les digo que se requiere de mucha paciencia para este trabajo, sin embargo el resultado los dejará bastante satisfechos. y la Gracias por ver el video Gracias a la magia de la televisión ya he terminado de poner los tubos en todo el cabello. Sinceramente creí que esto era de nunca acabar. Mis manos quedaron agradecidas después de eso. Como paso final para sellar los rizos voy a poner la cabeza de la muñeca dentro de un recipiente y vierto con mucho cuidado agua recién hervida sobre todos los tubos. Después hay que dejar enfriar y secar muy bien el cabello al aire libre. En mi caso yo espero uno o dos días. Una vez verifiquemos que el cabello esté seco podemos proceder a soltar los rizos. Primero retiramos los pasadores, luego el papel aluminio de las puntas, tomamos el rizo y deslizamos el tubo hacia arriba, ya que si lo hacemos hacia abajo los rizos se podrían estirar. Esta es cintura para mi la parte más satisfactoria del proceso. El mirar como todos esos rizos agarraron la forma. Se ven bastante bonitos todos esos tirabuzones juntos. Me recuerda a los peinados de la época victoriana. Lo que estoy haciendo es peinar un poco hacia abajo para disminuir un poco de volumen de la cabeza ya que el peinado original de la princesa Clara es plano en esa zona. Para eso voy a tomar un trozo de cinta de enmascarar y una tira de plástico transparente. Acomodo el cabello hacia abajo y pongo la tira de plástico de forma que quede ajustada dando varias vueltas alrededor de la cabeza. Aseguro con el trozo de cinta y la dejo reposando por un rato. Aquí les presento a la muñeca con su peinado que terminé fuera de cámara porque me fue complicado grabarlo. Simplemente lo que hice fue tomar dos secciones laterales del nacimiento del cabello y sujetarlas con una liga en la parte de atrás. Como toque final agregué una corona genérica ya que no tengo la pieza original. No obstante, pienso que le va perfecta. Les presento al príncipe que acompaña a la princesa con su espada. Este muñeco venía con una máscara de cascanueces que se le puede quitar y poner con su gorrito azul. Y así queda el muñeco cuando lo transformamos en un cascanueces antes de que se rompa el hechizo. La Barbie también incluía esta base que al deslizarla sobre una superficie plana gira en dos sentidos. En esa base acomodamos nuestros muñecos en la posición que queramos. Ponemos a girar la base y lo que hace es crear el efecto de que la pareja de muñecos está bailando. Probamos con poner a los muñecos en otra posición e igualmente logramos hacer que sigan danzando al compás de la sinfonía. Sinceramente jugar con estas cosas es muy entretenido. Los niños que tuvieron esta clase de juguetes en esas épocas sí que fueron muy afortunados. Bueno gente, espero que se hayan entretenido con este video. Si tienen Instagram los invito a que echen una ojeadada en mi perfil que les muestro en pantalla. Espero tener la oportunidad de traerles más contenido próximamente. Un abrazo para todos.